Yo vine a escuchar también la opinión de una gran líder, de una diputada que conoce también de la problemática del Estado. ¿Para qué? Para también poder construir coincidencias. Más allá de partidos políticos, más allá de colores partidistas, es importante construir coincidencias para solucionar los problemas que enfrentamos en Puebla y en México. Oye, entonces en este aspecto, ¿serías a favor de que el Partido de Acción Nacional genere alianzas como lo ha dicho Rafael Moreno Valle? No solamente lo ha dicho Rafael Moreno Valle, ha sido una postura de hace mucho tiempo. Cuando yo fui presidente del Comité Directivo Estatal, intentamos concretar una alianza, desafortunadamente no se pudo y ha sido parte también de la agenda del Partido de Acción Nacional a nivel nacional. Y el presidente del partido, Ricardo Naya, también lo ha manifestado. ¿Por qué en el Estado de México?